Hola a todos, soy Yolanda, bienvenidos, bienvenidas a Cocina a Fuego Lento. Hoy vamos a cocinar... Palometa con tomate. Si quieres aprender recetas fáciles y ricas y apoyar el canal, suscríbete, da like a este vídeo, activa la campanita para que te llegue un aviso al móvil cuando yo suba una receta. Y me encantará contestar a los comentarios que me dejes. La palometa no es un pescado muy popular, pero a mí me gusta mucho. Es un pescado azul, rico en grasas insaturadas y estas son maravillosas para cuidar nuestra salud. Además, su contenido en proteínas es superior al de otros pescados. Y además, no es un pescado muy caro. Y vamos allá con los ingredientes que en este caso son para dos personas. Tomates bien maduros, esto es muy importante que estén muy pero que muy maduros. Pimiento, cebolla, la palometa, perejil, ajo, patata, pan rallado, sal, aceite, piñones, pimienta negra, azúcar y pimentón. Lo primero que vamos a hacer es meter la palometa en agua durante 15 minutos más o menos. Y luego lo ponemos debajo del grifo, la limpiamos bien y con un papel de cocina secamos. Y ahora lo que vamos a hacer es un majao de perejil, ajo, aceite y un poquito de sal y lo vamos a poner por encima del pescado. Para que quede ahí un ratito mientras que hacemos lo demás. Vamos allá. Picamos el perejil un poquito y dentro. Un par de ajos. Y lo vamos a picar, bueno, tampoco hace falta muy pequeñito, normal, normalito. Un poquito de sal. Y a machacar. Ya lo tenemos machacado. Así. Vamos a echar un poquito de aceite. Un buen chorrito. Y ya lo terminamos removiéndolo así y juntando todos los ingredientes bien. Y ahora vamos a untar bien todo el pescado por los dos lados. Así. Damos la vuelta. Y por este lado también. Ahora vamos a hacer la salsa de tomate. Lo que conviene cuando hacemos salsa de tomate es hacer ya un par de kilos y así la tenemos para otras preparaciones. Lo podemos congelar, lo podemos meter en botes de conserva. Y bueno, y así ya que estamos, aprovechamos y hacemos más. Lo primero que vamos a hacer es escaldar los tomates para poder pelarlos mejor. Para escaldar los tomates tenemos que quitar bien todos los restos del tallo y hacemos un cortecito en cruz. Ahora los ponemos en agua hirviendo en un colador como este o en algo que tengáis parecido. Y con cuidado lo metemos al agua sin quemarlos. Con que lo tengáis un minuto y medio o dos está bien. Lo volvemos a coger con cuidadito de no quemarnos. Y hacemos la misma operación hasta que acabemos con todos los tomates. Para pelar los tomates la mejor forma es escaldarlos porque vais a ver lo fácil que se pelan. Mirad que bien sale la piel, súper fácil y el tomate se queda perfecto. Ya tenemos los tomates pelados y ahora vamos a hacer un sofrito de cebolla, pimiento y ajo. Así que vamos allá. Pelamos la cebolla. Y vamos a hacerla a trocitos. No hace falta que sea demasiado picada. Un poquito. Ya tenemos el aceite calentito. Y vamos a echar la cebolla. Un poquito de sal para que sude y se haga mejor. Y vamos con el pimiento. Lo pelamos. Quitamos las pepitas. Y picamos. Tampoco hace falta que sea demasiado picado. Y a la sartén. Otro pelín de sal. Y ahora mientras se hace esto a fuego medio, vamos a ir partiendo los tomates y los vamos a meter a la cubeta. No hace falta que estén muy partidos. Un poquito. Así. Ya tenemos el sofrito hecho. Así que le vamos a echar una pizquita de pimienta. No mucho. Una cucharadita de pimentón. Aquí sí que le vamos a echar un poquito más. Y vamos a remover rápido. Que ya sabéis que el pimentón se quema si lo dejamos mucho. Y echamos todo a la cubeta. Echamos una cucharada de sal. Estas cucharitas pequeñas le voy a echar dos. Y una cucharada de azúcar. Para quitar el ácido del tomate. Removemos bien. Así. Cerramos. Y lo programamos a fuego suave durante ocho horas. Ya se ha cocinado la salsa de tomate ocho horas a fuego suave. Y ahora vamos a batir. Vale. Pues ya está. No lo he batido demasiado para que quede un pelín de textura. ¿Vale? Ahora, para la palometa, vamos a necesitar menos. Así que lo voy a poner aquí, en el cacito. Vale. Con esto ya sería necesario. Y todo lo que tenemos aquí, lo podemos, como os he dicho antes, guardar en el congelador o en botes de conserva. Y ya tenéis para otras recetas. Ya hemos puesto en la cubeta la salsa de tomate que vamos a necesitar para la receta. Cerramos. Y la ponemos a fuego suave para que se mantenga caliente. Y lo siguiente que vamos a hacer es tostar los piñones con la sartén a fuego medio. Pues esto ya está. Simplemente tienen que estar un poquito dorados. Y hay que ir removiendo así y tener cuidado para que no se nos queme. Los vamos a poner en este plato y vamos a reservar. Ahora vamos a hacer un sofrito de cebolla y pimiento. Vamos a coger, pues, un cuarto de cebolla nada más. Y la vamos a cortar en juliana. Vamos con el pimiento. Un trocito también. Así. Y en juliana también. Y ahora lo vamos a cortar a la mitad para dejarlo a este tamaño más o menos. Echamos aceite. Y vamos allá con la cebolla. Y con el pimiento. Un poquito de sal. Mientras que se va haciendo el sofrito, vamos a preparar la patata para luego freírla. Pelamos. Partimos a la mitad. Otra mitad. Y esto lo vamos a partir en tres trocitos que más o menos sean iguales. Y lo mismo con esta. Es importante cuando vamos a freír patatas o a cocerlas, que los trozos sean todos más o menos iguales. Para que la cocción de todos los trozos sea lo más homogénea posible. Ya tenemos el sofrito hecho. Y lo vamos a echar a la cubeta que tenemos ahí el tomate calentito. Escurrimos el aceite. Y a la cubeta. Removemos un poquito. Y volvemos a tapar. Y ahora vamos a freír la patata en abundante aceite a fuego no muy fuerte. Ya tenemos la patata. Para este tamaño de patata ha estado media hora a fuego medio bajo. Lo vamos a sacar y la vamos a poner en papel de cocina. Para evitar el exceso de aceite. Y ahora directamente vamos a abrir la chuchú y vamos a meter las patatas. Removemos un pelín con cuidado que la patatita coja el tomate. Y cerramos. Ahora vamos a empanar la palometa. Lo vamos a hacer con pan rallado. Normalmente esto se suele hacer con harina. Pero a mí me gusta mucho como queda con el pan rallado. Probadlo y ya verás como os va a gustar. Lo que vamos a hacer ahora es quitar el exceso con una cuchara de ajo y perejil. Para que no se nos queme a la hora de freírlo. Así. No pasa nada si queda algo. Echamos la sal. Así. Damos la vuelta. Y directamente vamos a empanar al pan rallado. Así. Mirad que bien se queda. Calentamos el aceite a fuego medio-alto. Y vamos allá a freír el pescadito. Lo freímos por las dos caras. Mirad que pintaza. Y ahora lo vamos a sacar a un papel de cocina con un platito para quitar el exceso de aceite. Ya tenemos la palometa frita. Os recuerdo que tenemos también metiditas las patatas en la salsa de tomate a fuego suave. Vamos a abrir. Y vamos a meter la palometa. Vamos a poner aquí este platito. Metemos en el tomate. Y le damos una vueltecita. Simplemente así. Para que coja el tomate por los dos sitios. Vamos allá con esta. Hacemos con todas igual. Cerramos. Y lo dejamos 10 minutos más. Pues ya está la palometa lista. Vamos a emplatar. Un poquito de tomate. Aquí la palometa. Este trocito por aquí. La palometa. Y otra paladita. Unos piñoncitos. Y un poquito de perejil. Y listo. Y ahora a probar. Riquísimo. Impresionante. Pues nada más. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que todos los martes y los viernes subo recetas nuevas. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!